Empieza un nuevo día, me acompaña los recuerdos, los momentos ya vividos, escritos en el cuaderno Me doy cuenta de una cosa la cual siempre he ignorado, que encontré felicidad cuando me aleje de tu lado Nunca lo dudaba ni un solo segundo, yo era la persona buena que matabas con tu orgullo Y no niego, sé que al final me miraste como un tonto, pero gracias o más fuerte, mira me abriste los ojos Soy feliz a mi manera, aunque no tenga mi doncella, conservo felicidad aunque te llevaste parte de ella No te miro con rencor, pero me dejas en un valle, confiaré en una persona, me sueña, no creeré nadie